No sabes que A un mundo que desconoces Donde las pruebas te rodean Debes encarar tus miedos La llamada que nos hace sacar Lo mejor de nosotros y descubrir La fuerza que llevamos dentro El héroe en nosotros Unidos salvaremos el día Llamada a la vida Hay que luchar, escucha la voz A través del universo Llamada a la vida Tenemos que liderar y defender El gran regalo llamado vida No nos demos por vencido Dalo todo, dalo todo No nos rindamos Seremos el vencedor La llamada que nos inspira A ser más fuertes A tener más fe Y no más miedo Llenar el corazón con más amor Seremos más fuertes Juntos salvaremos el día Llamada a la vida Tenemos que liderar y defender El gran regalo llamado vida Llamada a la 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 vida